Hola soy Carlos y en este vídeo te voy a enseñar a mejorar el rendimiento y la autonomía de la batería de tu dispositivo y es que resulta que después de actualizar iOS 12 generalmente la autonomía y el rendimiento baja considerablemente y eso es lo que vamos a tratar de solucionar en este vídeo vamos a enseñarles cómo ustedes pueden mejorar la autonomía cómo pueden recuperar mejor el rendimiento del dispositivo y de la batería misma para eso se dirigen al link que les dejo en la descripción del vídeo para que descarguen e instalen en su computadora este software este programa llamado Rayboot es importante tener en cuenta de que la función que se va a mostrar en este vídeo es una función premium es una función de paga y por esta razón ustedes deben de pagar por la misma una vez descargado instalado el programa lo que tienen que hacer es simplemente ejecutarlo como administrador en el caso de tener windows si ustedes tienen mac lo ejecutan como cualquier otro programa y esperamos a que el programa inicie normalmente el dispositivo tiene que estar conectado para que rayboot nos detecte el mismo dispositivo el modelo y también la versión ahora lo que tenemos que hacer es colocar ese dispositivo conectado a la computadora en modo recuperación pero para que vean el procedimiento lo que voy a hacer es arrastrar la ventana al lado izquierdo del escritorio para que puedan ver también mi dispositivo en el lado derecho ahora simplemente le damos clic en el botón donde dice poner en modo recuperación para que el dispositivo se reinicie y se coloque en el modo recuperación con el logo de itunes este procedimiento es fundamental porque nos va a permitir que rayboot funcione de una mejor manera lo siguiente que hay que hacer es esperar a que rayboot pues obviamente detecte el dispositivo en modo recuperación vamos a seleccionar la opción que dice arreglar todos los bloqueos ios y vamos a acceder al modo avanzado para poder restablecer restaurar el dispositivo le damos clic en reparar ahora y rayboot se va a encargar posteriormente de encontrar la versión compatible con el dispositivo conectado la versión más reciente para poderlo restaurar a la misma es por eso que a partir de este punto nosotros tenemos y necesitamos una copia de seguridad de itunes previamente hecha para no perder archivos importantes una vez detectada la versión nosotros desde el programa podemos seleccionar esa versión en el caso de haberla descargado previamente en otro website en otra página o en otro programa le damos a examinar y aquí en los archivos de la computadora marcamos esa versión la seleccionamos para poderla abrir y poder iniciar la reparación después de darle al botón de continuar sin embargo lo que yo les recomiendo es que si no tienen descargar la versión la descarguen directamente desde el programa desde rayboot y una vez hecho esto ya vamos a poder iniciar a reparar vamos a poder iniciar la reparación del sistema operativo lo primero que va a hacer rayboot es simplemente verificar y descomprimir el sistema operativo esto lo hace con la finalidad de que el mismo sistema operativo sea el que rayboot ha detectado anteriormente y no tenga ningún fallo posteriormente va a comenzar a reparar el sistema operativo esto lo va a hacer mediante una restauración entonces seguramente el dispositivo se va a reiniciar un par de veces hasta que sea restaurado ok pero esto es normal aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que simplemente tenemos que esperar a que el procedimiento de rayboot finalice ok a que la restauración culmine para poder utilizar nuevamente nuestro dispositivo aquí como pueden observar ya está terminando y una vez que el rayboot termine de reparar el sistema operativo no los va a indicar ok fíjense acá esperamos a que termine de cargar la barra y después de haberla cargado pues rayboot nos va a mostrar que efectivamente la reparación se ha realizado con éxito se ha completado y ya es cuestión de esperar a que el dispositivo se reinicie y una vez que se reinicie nuevamente va a estar restaurado de fábrica y ya sólo queda configurar los ajustes de fábrica ok el idioma el país entre otras cosas pero lo importante es que ya vamos a poder solucionar los problemas con respecto a la batería y a la autonomía de la misma espero que les haya gustado y gracias